Recientemente premiado en Guadalajara y en la Berninale, el director mexicano Everardo González presentó en Toronto su documental La Libertad del Diablo en el Festival de Documentales Hot Dogs, el más importante de Norteamérica. El público canadiense aplaudió su película donde muestra a víctimas y victimarios de la violencia, todos cubiertos con máscaras, mismas que se humedecen a medida que van compartiendo sus historias. Su estreno mundial fue en la Berninale, donde ganó el premio Amnistía Internacional. También fue galardonado en el Festival de Cine de Guadalajara y se está proyectando en ambulante. González afirmó que México atraviesa por una ruptura del orden moral, donde se ha dejado de valorar la vida y ahora esta solo tiene un precio. El director, quien ya ha estado en Toronto antes de presentar a los ladrones viejos y cuates de Australia, dijo que es importante que el público canadiense sepa lo que sucede con sus vecinos del sur. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.